Ferca y Jorge Loza protagonizan un enfrentamiento explosivo Todo parece indicar que Ferca y Jorge Loza están teniendo algunos problemas en su paraíso, pero ¿podría significar el fin de su relación? En el reality de los famosos, la tensión está subiendo y ahora ha alcanzado a la parejita conformada por Ferca y Jorge Loza, ya que el día de ayer protagonizaron un intenso enfrentamiento debido a la falta de claridad en los términos de su relación sentimental. Recientemente, la parejita sorprendió a todos los televidentes luego de protagonizar un romántico beso, el cual puso fin a las sospechas y dejó en claro el interés que tiene el uno en el otro. Aunque en realidad, desde su ingreso al reality show, han tratado de llegar a una resolución definitiva en su relación. Recordemos que Ferca terminó su relación con Cristian Estrada y posteriormente se rumoró que había iniciado una relación con Jorge Loza, quien también es actor y su pareja en el programa Las Estrellas Bailan en Hoy. Por lo que en este punto, no dudamos que ambos hayan tenido un acercamiento más notable durante su participación en otros proyectos, ya que han coincidido en algunos de ellos. Hasta podría ser que su relación amorosa haya iniciado en algún punto de transición de un programa a otro. Y ahora que ambos participan en el famoso reality show, desde el inicio de la competencia han protagonizado diversos enfrentamientos relacionados con su relación. A pesar de que se les ha visto juntos en varios momentos, Ferca asegura que su relación nunca ha logrado formalizarse, acusando a Jorge de utilizarla únicamente. Los enfrentamientos entre ellos ocurren cuando la pareja es cuestionada sobre la naturaleza de su relación, dejando la interrogante de si son novios o solo amigos. A lo que Jorge siempre ha respondido que necesita tiempo para aclarar sus sentimientos. Recientemente, después de compartir varios días en la suite principal de la casa, afirmaron que su relación era formal. Sin embargo, la discusión más reciente aparentemente surgió cuando Sergio Mayer les preguntó qué sucedería si se enfrentaran en una eliminación. En ese momento, estalló una acalorada discusión sobre su relación, ya que Ferca le pidió a Jorge que le dijera frente a los demás habitantes qué sentía por ella o cuál era la verdadera naturaleza de su relación. Para sorpresa de varios, en lugar de compartir que habían definido su situación, Jorge simplemente expresó que prefería mantenerlo entre ellos dos. Esto generó la molestia de Ferca, quien reprochó a Jorge que aún no había tomado una decisión clara sobre lo que ocurría entre ellos. Yo soy una intensa, y si amo a alguien, se lo digo, por eso pido lo mismo, expresó la actriz visiblemente molesta. Después de varios minutos de discusión y con todos los habitantes asombrados, Ferca abandonó el comedor con gestos de enojo. La tensión entre Ferca y Jorge continúa en aumento, y los demás participantes en la casa se encuentran expectantes ante el desenlace de esta situación que parece lejos de resolverse. Pero, ¿cuál será el fin de esta parejita? Recuerda que yo soy Juampi, y si quieres seguir viendo más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.